Con el propósito de facilitar el acceso a nuevos mercados, la gerente de Impulsa tu Empresa explica los beneficios de tomar las capacitaciones para crecer en ventas y facilitar los temas financieros para su crecimiento con distintos cursos en finanzas y otros más de forma presencial y virtual. Nosotros somos una aceleradora de empresas llamada Impulsa tu Empresa de la ONG de Tecnosur. ¿Qué hacemos? Nosotros ayudamos a los empresarios a mejorar sus condiciones de negocios. Partimos desde cómo están sus ventas, cómo está su análisis de clientes, sus costos, la parte financiera, la parte de mercadeo. Entendemos cómo está la dinámica comercial en la que se mueven y les ayudamos a visualizarse, pero también a crear un plan. Un plan en el que ejecuten paso a paso con inversión, con características específicas, con actividades y con hitos que puedan lograr desarrollarse. Los procesos para solicitar las capacitaciones son fáciles y de manera virtual. Sí, lo mejor de todo esto es que es becado. Entonces hay mucha gente, entidades, pensando en las empresas PYMES de El Salvador, de Guatemala y de Colombia, porque se operan en tres países. Y las empresas lo único que tienen que hacer es tener la disposición para hacerlo, tener tiempo para hacerlo, llenar un formulario en impulsatuempresa.org o en nuestras redes sociales como Impulsa tu Empresa Latinoamérica. Llenar el formulario y luego de ello nosotros les contactamos para pasar el proceso de entrevista y ver si pueden ganarse una de las becas. Norma de Morales de Coinfor y que brinda sus servicios a varias empresas, mencionó que con las capacitaciones fortalecen los modelos de negocios que ofrecen. Lo que estamos viendo ahora es el modelo de negocios y con una muy buena herramienta que se llama Canvas. Y esto es lo que a nosotros nos arroja, es que podamos visualizar áreas de mejora. Creo que todas las empresas, micro, medianas empresas, que vamos en pro del crecimiento, en avanzada, necesitamos tener un panorama claro de cómo está nuestra empresa, nuestro negocio. De repente, a lo mejor no tenemos objetivos claros, entonces no sabemos para dónde vamos. Y eso lo hemos visto ahora y nos lo han enseñado. Recibiendo estas capacitaciones se logra detectar las visiones y misiones en los negocios. Un exalumno lanzó su empresa sin ningún temor en el mercado salvadoreño. Bueno, mi experiencia en el programa de Impulsa tu Empresa fue de verdad lo mejor. Nos ayudaron un montón en ordenarnos, en fijar objetivos. Creo que lo más valioso de todo fueron los talleres y, por supuesto, las asesorías. Nuestra asesora fue un 10. De verdad nos apoyó un montón en fijar objetivos, en poder alcanzar las metas, incluso en fijar nuevas metas, que nos ayudaron un montón a poder crecer como empresa y a poder, pues, incluso hacer parte de una red de empresarios acá en el país. Impulsa tu Empresa busca fortalecer los resultados económicos de las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. Puede reservar su cupo al número 7749-5437 o buscarlos en redes sociales como Impulsa tu Empresa Latinoamérica. En San Salvador, para TV Noticias, Carlos Meléndez. Gracias. 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 Gracias.